¿Qué es lo que ustedes escucharon en audiencia recién? Se formalizó a una persona porque en el marco de la investigación respecto del lamentable homicidio del joven Cabral, se hallanó una casa con las reglas perfectamente cumplidas porque teníamos una previa orden judicial y se encontraron armas. De esas armas no había ninguna con regla, o sea, no estaban reglamentarias y encuadraban en el delito de tráfico interno, como bien lo escucharon. Así que, bueno, las armas que se incautaron no coincidirían con el arma que dio muerte a este muchacho. ¿Qué calibre es el arma que dio muerte a este joven? Yo prefiero no seguir. El proyectil tiene las deformaciones lógicas después del impacto, pero perfectamente pudo determinarse el calibre. Yo no tengo un arma para dubitar. Las armas que encontré en ese lugar no coinciden con el proyectil, o sea, no son armas que permitirían disparar un proyectil como el que fue encontrado. Hay armas registradas que no se encuentran en allanamiento, pero son de antigua data. Estamos investigando eso. Hoy se lo formalizó, ustedes vieron que se le pidieron medidas cautelares para sujetarlo al proceso. Es un delito cuya pena permitiría llegar a un abreviado, no lo sé. O sea, que la suerte de esta persona va a ser, si podemos llegar a un abreviado, se hará, y obviamente las armas irán a la destrucción. Y si no, tendremos un juicio oral por este proceso. Lo que no tengo son elementos para imputar al señor nada respecto del homicidio. Por eso que no lo formalicé. Por eso que no lo formalicé. ¿De su hijo qué se sabe? ¿Por qué vino a declarar? No, el hijo del señor vino... ¿Estuvo declarando en fiscalía? Como cualquier testigo, como otros testigos, como otros vecinos, pero no hemos hecho nada con respecto a nadie. Se reserva, digamos, para la opinión pública, el calibre que asesinó a este chico ahí en la zona de Punta Gorda. Sí. ¿Pero se puede conocer desde qué distancia se le disparó aproximadamente? Bueno, eso también forma parte de la investigación. Tanto la dirección... Lo que ustedes bien decían, ¿verdad? Por eso que estamos haciendo con policía científica, con el médico forense, con muchas reparticiones policiales que están trabajando en esto, justamente eso, ¿no? A partir de la filmación, a partir de la herida que produjo, de cómo vino la bala, se está tratando de saber la distancia, la trayectoria... ¿Hasta ahora no se pudo conocer eso? Hasta ahora no.